Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en Portada. Gracias por sintonizar Nicaragua en Portada a través de martinoticias.com. Les saluda Dina Díaz. La Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA condena el asedio policial contra el periodista Denis García, corresponsal de Radio Corporación, y exige el respeto a la labor periodística y a la libertad de expresión en Nicaragua. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos alzaron su voz en protesta por este mismo caso, al igual que lo ha hecho la Asociación de Periodistas de Nicaragua APN. El gobernante Daniel Ortega, tras la decisión de la Unión Europea de aprobar un marco jurídico para sancionar a representantes de su régimen, aseguró que el bloque de los 28 países se deja arrastrar por la política de los Estados Unidos. Para nuestro programa de hoy nos acompaña el señor César Lacayo de la Fundación Unidos por Nicaragua. Gracias, don César, por estar con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación. También nos encontramos el día de hoy con la presencia de Edixia Corrales. Edixia, gracias por estar con nosotros. Ella también tiene una fundación, una organización que se llama Nuestras Raíces Nicaragüenses. Correcto. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros en Nicaragua, en portada. Ustedes recuerden que pueden informarse siempre a través de martinoticias.com y enviarnos sugerencias y comentarios y chatear también con don César y con Dixia. Las organizaciones que defienden la libertad de prensa en Nicaragua muestran su preocupación por el cierre de espacios informativos y los medios de comunicación en el marco del conflicto sociopolítico en que vive el país. Donaldo Hernández de La Voz de América tiene el informe desde Managua, Nicaragua. Guillermo Medrano es representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización no gubernamental que trabaja en la defensa de la libertad de prensa. Medrano aseguró a La Voz de América que le preocupe el cierre de al menos dos espacios informativos en 17 meses de crisis política. Se han venido apagando voces donde han desaparecido programas de opinión, donde han desaparecido programas de noticiero y algunos medios de comunicación, principalmente medios de comunicación comunitario. Esta institución fundada por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro denuncia que las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no han cesado en el país. 1.638 casos de violaciones a la libertad de prensa. No obstante, funcionarios gubernamentales como el diputado Wilfredo Navarro señalan que en Nicaragua la mayoría de los periodistas son agentes políticos adversos del gobierno. Los políticos periodistas que pululan en Nicaragua, de que cambian y transforman y trastocan la información y generan las noticias e informaciones falsas. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras sostienen que en Nicaragua hay una violación sistemática a la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Es una de las maneras de apoyarlos porque el diario de la prensa tiene mucho tiempo, muchísimo tiempo con la retención de su materia prima para la realización del diario. Entonces, miramos que en Nicaragua, Edipsia, cada día más los espacios informativos se van cerrando, se van cerrando y las personas no tienen libertad de expresión. Ustedes están haciendo una muy bonita labor con tu organización que se llama Nuestras Raíces Nicaragüenses. Don César también está apoyándonos. Don César, ¿qué podemos hacer por el periodismo independiente en Nicaragua? Yo creo que tenemos que levantar la voz como nicaragüenses, como ciudadanos. No podemos seguir permitiendo que se apague la antorcha de la libertad, la antorcha de la libertad de expresión. Es decir, vemos las cosas, están atacando a la prensa, están atacando a los medios independientes, cierran 100% noticias, persiguen al programa de Galeano, de Don Jaime, y nos quedamos siempre a la expectativa, no como participantes, como que no nos importa. Y yo creo que ese es un problema de todos los nicaragüenses. Si queremos para nuestros nietos una patria libre, una patria en libertad, tenemos que protestar. Tenemos que protestar porque se respete la libertad de expresión en Nicaragua, porque no se cierren más medios de comunicación, porque no haya censura, ni se persigan periodistas, ni tengan que salir al exilio por sus ideas políticas. Ahora también están agarrando bien fuerte, como decimos en el buen nicaragüense, en contra de Radio Corporación y de cada uno de esos muchachos, de esos valientes jóvenes que están en los diferentes departamentos del país informando. Mirábamos en el reportaje anterior, como el diputado Wilfredo Navarro, que yo creo que Wilfredo Navarro es una de las personas que da vergüenza que realmente sea nicaragüense, ha sido un diputado camaleónico, primeramente era el servil número uno del señor alemán, según lo han hecho saber y lo dicen en unas encuestas ahí, que son las encuestas populares que a través del internet la gente nos está diciendo lo que sabe de verdad. Entonces Wilfredo Navarro dice que no son periodistas, sino que son agitadores políticos, que son golpistas. Y entonces la persecución directa contra los periodistas cada vez está peor. Y en esta semana recientemente miramos cómo también estaban haciendo una persecución en contra de los padres. Yo no sé si vos viste, César, cómo están ridiculizando, amigos televidentes, a los padres, a los sacerdotes de la Iglesia Católica y están haciendo de ellos unas piñatas. Son las piñatas que se utilizan para los cumpleaños, que son rellenas de caramelo y que todo el mundo la rompe con el palito ese. Entonces ahora lo que están diciendo es haga patria, mate a un padre. Eso es vergonzoso, don César. Bueno, Dinacordate, es importante recordar que estamos trabajando con un partido que se encarga, y se está encargando especialmente, lo estamos observando en este preciso instante, que ellos se ocupan de desprestigiar al liderazgo azul y blanco. Ellos tienen que eliminar todo aquello que le pueda hacer sombra. Esa es la estrategia sandinista, no de este momento, sino de 40 años que ya los conocemos. Ellos han creado mentiras y van a mentiras de todos los colores, rojas, amarillas, verdes y de todos los tamaños contra el liderazgo que no esté de acuerdo con su manera de pensar. Esto siempre ha sido así y siempre lo será. Nunca han sido diferentes, al igual que sus palabras, que son como un cheque sin fondos. Nunca han cumplido absolutamente nada. Ni en el pasado ni en este momento han cumplido en nada. Y lo único que han tratado es ganarle tiempo a la opinión pública internacional. Y yo creo que ya tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta que este es un momento de transición. No podemos seguir permitiendo que un gobierno como el de Daniel Ortega siga gobernando Nicaragua. Esta es una política de desprestigio que siempre mantienen estos regímenes, porque lo hemos visto que ha pasado mucho tiempo con nuestros hermanos en Cuba, con Venezuela también lo ha pasado. Y en Nicaragua miramos que prácticamente es lo que, el mismo guión, no hay nada más que decir, no hay nada más que hacer. Por otro lado, luego de casi un año de que el gobierno de Nicaragua confiscó el canal de televisión 100% de noticias, los periodistas de esa estación, quienes en su mayoría están en el exilio, se reinventan para informar en sus plataformas digitales. Donaldo Hernández de La Voz de América nos tiene el informe desde Managua, Nicaragua. Con pocos recursos económicos y escasos equipos técnicos, los periodistas de 100% de noticias siguen informando a su audiencia en Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega les confiscó la sede del canal de televisión en Managua hace casi un año, pero los medios digitales se han convertido en su nueva plataforma. Estamos desde Estados Unidos, Costa Rica y Managua. Es una sala digital, virtual, pero que está funcionando como una sola. Y está funcionando con la experiencia que tenemos y con la credibilidad que tenemos. Miguel Mora, quien estuvo en prisión junto a su colega Lucía Pineda, aseguró a La Voz de América que seguirán informando hasta lograr la devolución del canal del que era dueño y que ahora está en manos del gobierno nicaragüense. Estamos iniciando un proceso que puede culminar en la restauración total de la señal de 100% de noticias como estaba antes del 18 de abril. Recientemente el gobierno de Nicaragua, a través de la Cancillería de la República, envió un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde explicó que no devolverá el canal televisivo porque sus periodistas no ejercían periodismo y que la confiscación fue de conformidad con el ordenamiento jurídico. El diputado oficialista Jacinto Suárez aseguró a La Voz de América que el actuar del gobierno fue conforme a la ley. La verdad que el 100% de noticias se le fue la mano, como decimos. Noticias falsas. Es decir, el periodista que hace noticias falsas ya no es periodista. A pesar que 100% de noticias ya no está en señal abierta, por día en sus plataformas digitales producen dos noticieros, un programa de entrevistas, un espacio de debates, así como transmisiones por Facebook Live con los hechos más relevantes de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Es importante señalar que hay más de 1.638 casos de asedio contra periodistas registrados, según lo dijo la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y es importante que en estos momentos a nuestros televidentes, que por favor apoyen el periodismo independiente. En Costa Rica hay muchos nicaragüenses periodistas que están ahí, como el caso de Dino Andino, que tiene su programa allá. Y también Lucía Pineda y los otros muchachos también están donde Nicaragua investiga. Hay muchos. Y en Costa Rica le agradecemos a los que nos están viendo. Pero en Costa Rica hay muchas necesidades. Pero gracias a Dios vamos viendo que cada día los nicaragüenses se están organizando. Y precisamente, Dixia, ustedes tienen varias actividades también ahí en Costa Rica. Sí. El día de hoy, sábado, se hizo la entrega de 500 platos de comida en el Parque La Merced. Y en la fritanga de Doña Patricia esto fue un evento muy exitoso porque llevamos, en medio de tanto caos, llevamos alegría, llevamos el mensaje de esperanza y de solidaridad con nuestros hermanos nicaragüenses refugiados en Costa Rica. Tuvimos la presencia de la comisionada Sofía Lacayo. Estamos muy agradecidos con la comunidad porque todavía nosotros seguimos trabajando en pro de ayudar a nuestros hermanos, en pro de los derechos humanos. Y no podemos dejarlos solos. Hay muchas necesidades en Costa Rica. Entonces, ¿qué tan importante es que los nicaragüenses en el exilio mantengamos unidos para la información y para ver de qué manera se puede ayudar a los nicaragüenses en distintas partes, especialmente en Nicaragua misma y en Costa Rica? Yo creo que es importante permanecer unidos porque esto permite canalizar el trabajo que podemos realizar las diferentes organizaciones de una manera más efectiva. También no se multiplican las donaciones porque nos piden a nosotros, les piden a otras fundaciones, les piden a otros organismos las mismas personas. Entonces, la ayuda que podemos canalizar de una mejor manera es únicamente a través de un bloque unido. Bueno, ustedes también como Fundación Unidos por Nicaragua estuvieron también en Costa Rica en esa actividad, ¿verdad? Claro, estuvimos presentes incluso en los 500. Nosotros participamos directamente con el grupo Nuestras Raíces Nicaragüenses y la Fundación Unidos por Nicaragua y grupos amigos a nosotros. Aportamos para la compra de esos 500 platos que se han servido el sábado con la participación incluso de la comisionada de Sweetwater, la doctora Sofía Lacayo, que apoyó a las dos organizaciones, tanto a Nuestras Raíces Nicaragüenses como a la Fundación Unidos por Nicaragua. Estuvimos presentes en una serie de actividades que también se están realizando en San José del ballet folclórico, llevando el folclor nacional a nuestros hermanos refugiados para brindarles alegría, un momento de regocijo con la patria, musicalmente hablando a través del ballet. Y aquí en Miami también tienen otras actividades que está realizando la Fundación Unidos por Nicaragua. Sí, Nina, también tenemos otra actividad que se va a realizar hoy sábado a partir de 4 a 8 de la tarde en el Palace Banquet Hall, que está localizado en el 155 West Flagler Street, es decir, en la 107 Avenida y Flagler en los altos del centroamericano. Ahí estaremos de 4 a 8 de la tarde. Tendremos folclor, música, rifas y la presentación también del libro, la segunda edición del poemario Ecos de Libertad, que es un canto homenaje a la lucha azul y blanco de Nicaragua. Además de Ecos de Libertad, ustedes también están trabajando para prestarle servicios, ¿verdad?, a los nicaragüenses que quieran llenar sus documentos. Cuéntenos de ese proyecto que están llevando a cabo. Bueno, en ese proyecto también estamos respaldando a la comisionada Sofía Lacayo, porque esta fue una idea de ella, ella es la pionera de esto, y nosotros nos hemos sumado a la Fundación Unidos por Nicaragua, nos hemos sumado con voluntarios, 10, 12 voluntarios que hemos completado, aplicación, más de 400, creo, 495, o sea, estamos llegando a las 550 aplicaciones de las rifas, del sorteo de visas para residencia promovido por el gobierno de Estados Unidos. Y eso es importante, porque pueden participar ciudadanos latinoamericanos, pueden participar nicaragüenses, tanto viviendo en Nicaragua como fuera de Estados Unidos o dentro de la nación. Claro que es importante siempre hacer actividades a favor del pueblo nicaragüense. Los jóvenes latinoamericanos participan en Washington en un foro para promover la democracia en la región. Durante el encuentro, lamentaron la situación política y social que atravesan países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Jorge Agobian, de La Voz de América, tiene el reporte desde Washington. Jóvenes de la región se reunieron en la capital estadounidense para analizar el estado de la democracia en Latinoamérica. En mi caso, por ejemplo, yo vengo a este evento y no sé si al retorno a mi país, el régimen venga y me meta nuevamente a la cárcel. Edwin Carcache, excarcelado nicaragüense tras las protestas en ese país, es uno de ellos. Tengo siete amigos que están en cárcel, estudiantes, y que están pasando por una situación bien compleja y nosotros pues tenemos que buscar cómo seguir presionando. Los jóvenes activistas de República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos y otra docena de países centraron su discusión en la situación política de Venezuela, Nicaragua y Cuba. La juventud en estos países ha sido reprimida, ha sido amenazada, ha sido encarcelada y ha sido inclusive asesinada. Los jóvenes cubanos tenemos que asumir el compromiso de que nos toca cambiar nuestro país y más que todo venir a compartir nuestra realidad y nuestra, en este caso, nuestras violaciones a los derechos humanos que se cometen actualmente en Cuba. Si no aprendemos de estos casos, que son heridas, que están sangrando mucho en América Latina, tarde o temprano llegará el turno de otro. En la cumbre también participó el secretario general de la OEA. La juventud venezolana ha pagado precios altísimos, como la juventud nicaragüense, precios altísimos, más altos que ninguna otra juventud en el continente para recuperar la democracia. Estados Unidos ha calificado como la troika de la tiranía a estos tres países y ha generado una creciente ola de presión diplomática. Los gobiernos de Caracas, Managua y La Habana consideran como una agresión la política de la Casa Blanca. Al tiempo que aseguran tener el apoyo de la juventud. Jorge Agobian, José América, Washington. Don César, ¿qué tan importante es este mensaje que están llevando los jóvenes? Recordemos también que la importancia que puede tener don César el gobierno de los Estados Unidos en apoyar a estos tres países, Nicaragua, Cuba y Venezuela, porque la administración del presidente Trump ha dicho que son el eje del mal, que es la troika. Sí, definitivamente el epicentro del mal es Cuba, como todos lo saben. Siguió Venezuela, luego Nicaragua y por ahí vienen en cadena otros países. Yo creo que el trabajo de la juventud ha sido un trabajo heroico, un trabajo de sacrificio, un trabajo de lucha, de entrega, especialmente en el caso de Nicaragua, donde hemos visto inmolarse nuestra juventud por un futuro mejor, por una Nicaragua mejor, por una Nicaragua en libertad, con justicia y democracia. Es un trabajo que eso le correspondía a los políticos y que no hicieron ese trabajo. Hoy todos quieren aspirar y quieren competir por la presidencia y eso está bien en una democracia, pero la juventud es la que ha salido a defender los derechos de los nicaragüenses. Esa juventud, como ese movimiento campesino, como los grupos opositores de Nicaragua, reales, que no tienen que ver con el político tradicional, deben de ser escuchados porque ellos son los pioneros de esta lucha azul y blanco y han puesto la sangre de los presos, los torturados y los desaparecidos. Entonces están retornando a Nicaragua muchas personas, muchos jóvenes especialmente, están regresando, pero no hay esa seguridad a lo mejor que muchos quisiéramos tener. ¿Qué tan importante es llevar el mensaje, más bien, de que la lucha no solamente es fuera de Nicaragua, sino mantenerse dentro? Porque yo me recuerdo, hay una persona con la que siempre me decía a mí, yo trabajé por mucho tiempo con él, se llamaba Calicto, lástima que ya murió, y me decía que uno de los errores más grandes que se podía cometer y que él había cometido al haberse salido de Cuba fue dejar que los dictadores se apoderaran de la isla. ¿Podríamos nosotros repetir en Nicaragua que el exilio salga y deje el país en manos de los dictadores Ortega y Murillo? Bueno, te voy a responder con una cita poética de mi viejo amigo, que en paz descanse, el poeta español Odón Betanzos Palacios, que escribió, quien quiera patria que la gane, que la destile gota a gota de su propia sangre. La patria se gana, se lucha por ella, y yo creo que no se puede luchar desde el exterior, llegue el momento que debemos volver y hacer frente por esa lucha por la libertad y la democracia en territorio nacional. Debe ser en Nicaragua que se dé esa lucha por la libertad y para sacar al usurpador que se ha encargado de anular los derechos de todos los nicaragüenses. Me refería a Calictos Campos Corona, que ya se murió, él tenía una revista que se llama Revista Lux, uno de los plantados cubanos, así se llamaba él, y siempre decía que el peor error que podíamos hacer los nicaragüenses era salir y dejar las manos, dejar el país en manos de los dictadores. Edixia, ¿hasta qué punto es bueno que los nicaragüenses salgamos y que dejemos solitos a la gente allá en Nicaragua, aunque en el exterior estemos haciendo algo? ¿Es mejor estar dentro del país o estar fuera? Bueno, eso es un arma de doble filo. Yo creo que todos estos jóvenes hasta cierto punto tienen demasiada presión, su vida corre riesgo, entonces al verse, ellos acorralados, pues la opción que ellos toman es salir del país. Quizás uno digan, bueno, la lucha es adentro, pero ya ellos tienen tanta presión que desafortunadamente esa es la única opción que les queda. Pero el riesgo de los que regresan precisamente es demasiado grande. Ellos no tienen seguridad, en Nicaragua nada está normal. El gobierno sigue asediando, siguen muriendo los campesinos día a día. Estos jóvenes corren riesgo y básicamente no solo ellos, también son amenazadas a su familia. Entonces, ¿en Nicaragua nada está normal? No, nada está normal. La madre del veterinario Denny García denunció ante organismos de derechos humanos su detención ilegal. García estuvo exiliado en Costa Rica, regresó a Nicaragua y fue capturado el pasado fin de semana. General Mayorga realizó el reporte para 100% Noticias. Denny Antonio García Girón, un veterinario de 30 años, fue detenido el pasado sábado por policías en el kilómetro 13 carretera a Masaya. Sus familiares denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que el ciudadano participó en las protestas en contra del gobierno orteguista y estuvo atrincherado en la Universidad Agraria. Él estuvo atrincherado en la Agraria, todo el mundo conoce que él estuvo ahí. Es obviamente un perseguido, un opositor perseguido a un gobierno que no permite ni nada en contra de él. Entonces, lo que exigimos es que él sea liberado porque él no fue. Lo que se le acusa es ilógico. Las autoridades han manifestado que el joven estará detenido al menos siete días en investigación. Es acusado de tenencia ilegal de drogas. Estaba desaparecido, ¿verdad? Desde el sábado, luego nosotros continuamos buscándolo, mi familia y yo. Y nos fuimos al cipote y nos dijeron que estaba ahí. Y les preguntamos que por qué y dijeron que estaban por siete días de investigación. Lo que nosotros estamos exigiendo es que lo dejen ver. Queremos saber en qué estado de salud está él. El año pasado al joven lo estaban involucrando en un supuesto atentado. Eso lo obligó a exiliarse en Costa Rica. Sin embargo, regresó al país aproximadamente hace un mes. Este fue un reporte de Gerald Mayorga de Radio Corporación para 100% Noticias. Recientemente se realizó un ablatón a favor de los presos políticos en donde estaban los organizadores solicitando que llevaran arroz, frijoles, azúcar y también productos de aseo personal. La dictadura Ortega Murillo andaba como loquito buscando los sitios donde iban a recolectar esto y no dejó que se hiciera el evento. Pero bueno, se hizo de todas maneras. Y es importante que durante toda esta semana siguiente las personas que no pudieron dar su donación, que por favor se acequen y ayuden porque es importante. Entonces, César, la crisis económica en Nicaragua cada vez aumenta más. Nicaragua está así, a nadita, de una hambruna. ¿Qué nos espera con la economía en Nicaragua? Bueno, no podemos olvidar, Tina, que estamos viviendo bajo una dictadura. Es decir, como dijo Ediccia, en Nicaragua nada está normal. Vivimos bajo una dictadura. Es un gobierno terrorista porque eso no se le puede quitar a don Daniel Ortega que es un genocida y lidera un gobierno terrorista. Ha hundido la economía, pero los sandinistas no es la primera vez que lo hacen. Han llevado al caos a Nicaragua desde que ellos emergen al poder político. Lo único que tenemos del socialismo siglo XXI, entre comillas, es la multiplicación de la pobreza y el enriquecimiento del liderazgo político. No hemos visto en ningún país de América Latina donde ellos hayan triunfado que llevan progreso a las naciones. Las han empobrecido. Ahí tenemos el caso de Cuba, tenemos el caso de Venezuela, un país pobre. Es un país paupérrimo en este momento gracias a las políticas socialistas. Y lo mismo tenemos en Nicaragua. Mientras tengamos sandinistas, mientras tengamos sandinocomunistas en Nicaragua, nosotros no vamos a tener progreso porque la economía, como bien dice, está a un punto del colapso. La deuda externa asciende a más de 6 mil millones. Increíble. El Banco Mundial proyecta que la economía de Nicaragua caerá un 5% al cierre de este año. Según especialistas, el deterioro económico se debe al conflicto sociopolítico que vive el país desde hace más de un año. Donaldo Hernández de La Voz de América tiene el informe desde Managua, Nicaragua. Mientras el gobierno de Nicaragua y la oposición mantienen abandonado el diálogo para resolver el conflicto sociopolítico, el deterioro en la economía se ve reflejado en las estadísticas del Banco Mundial que al cierre de este año proyecta una caída del Producto Interno Bruto de un 5%. La diputada Azucena Castillo explicó a La Voz de América que mientras no se resuelve el tema político a través del diálogo, se seguirá deteriorando la economía que por segundo año consecutivo registrará una contracción. Todo lo que está sucediendo en nuestra economía se deriva de una crisis sociopolítica que afecta todos los sectores productivos donde se reciben los choques de esa protesta del 2018 y todavía se siguen derivando otras acciones. Sin embargo, Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica del Parlamento Nacional, desestimó las proyecciones del Banco Mundial y aseguró que el gobierno de Nicaragua trabaja para recuperar la economía del país. No es la primera vez que los organismos internacionales no aciertan en esa cifra, caso contrario, el Banco Central normalmente siempre ha acertado en sus cifras de proyección económica para nuestro país y eso tiene una razón sencilla. Solo el que se mete el zapato sabe dónde le chima y estos señores viven largo, nosotros vivimos en el país. Diferentes organizaciones empresariales coinciden en que en más de un año de conflicto al menos 400 mil personas han quedado en el desempleo. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Edicia, Jovanela Corrales, gracias por estar aquí con nosotros y te felicito por tu organización, Nuestras Raíces Nicaragüenses. Muchas gracias por la invitación, también quiero hacerle un llamado a la comunidad de que continúen apoyando, de que hay muchas necesidades y que pueden contactar a Fundación Unidos por Nicaragua, Nuestras Raíces Nicaragüenses y hay un sinnúmero de organizaciones también que son organizaciones serias. Son organizaciones serias e importantes en la unidad. Don César, gracias por habernos acompañado en Nicaragua en portada y a ustedes amigos recuerden informarse siempre a través de martinoticias.com. Los esperamos el próximo sábado. Gracias por su sintonía. Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua en portada. Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragua en portada.